Amigos, a esta hora nos trasladamos al Consejo Nacional Electoral. Adelante. Así es, transmitimos en vivo y directo desde el Consejo Nacional Electoral. Hoy, el epicentro de la noticia, pues está previsto que se inicie el simulacro electoral en todo el territorio nacional. Recordemos el día de ayer el presidente del Poder Electoral, doctor Elvis Amoroso, anunciaba que 1.174 centros de votación estarán activos en todo el territorio nacional para que el pueblo venezolano pueda participar de este simulacro. Recordemos que el objetivo del simulacro es precisamente verificar todos los aspectos técnicos, logísticos y operativos del Consejo Nacional Electoral, del sistema, de cara a lo que serán las elecciones presidenciales previstas para el día 28 de julio. Verificar todo lo que tiene que ver con el sistema de transmisión de datos, todo lo que tiene que ver con el sistema de totalización, además de cómo interactúa el elector con la herradura electoral para este día del simulacro. Pero previo a lo que serán las elecciones. Observamos en este momento, a través de las imágenes, ya está llegando a este lugar el presidente del Poder Electoral, doctor Elvis Amoroso, acompañado de los rectores principales y suplentes, precisamente para dirigirse al país en torno a lo que será el inicio de este simulacro electoral que se desarrolla en todo el territorio nacional. Ha dicho además que más de 3.000 mesas electorales estarán habilitadas en todo el país para que el pueblo venezolano pueda participar de este gran simulacro electoral. Además, ya hemos visto la presencia de veedores nacionales e internacionales en este lugar, como los representantes del CELA, los representantes del Centro Cárter y de la ONU. De inmediato nos preparamos para escuchar las declaraciones del presidente del Poder Electoral, doctor Elvis Amoroso. Vamos a escuchar de inmediato lo que serán las declaraciones de las autoridades previo a este simulacro electoral que arranca el día de hoy en todo el país. Ya todo está preparado en cada uno de los centros de votación en todo el territorio nacional para que el pueblo venezolano pueda participar de este simulacro electoral, familiarizarse con la solución tecnológica, la S21, y además que se puedan medir todas las estadísticas rumbo a lo que serán las elecciones presidenciales. Vamos a escuchar de inmediato al presidente del Poder Electoral, doctor Elvis Amoroso. Muy buenos días a todo el pueblo de Venezuela, desde aquí, desde la sede del Consejo Nacional Electoral. Aquí están todos los rectores, las rectoras del Consejo Nacional Electoral. En este día histórico comienza, pues, la fiesta electoral, como decimos nosotros aquí en Venezuela. Aquí estamos acompañados, pues, de cada uno de los rectores. Está el vicepresidente Quintero, el rector del Pino, la doctora Gil, la doctora Julia, el rector Conrado Pérez, la rectora Antonieta, el rector Zavarse, el rector Párica, la rectora Aura Rosa, el rector Vizcaíno, y todo el equipo técnico, la doctora Montilva. Y, bueno, todos aquí, desde temprano, desde muy temprano, estamos monitoreando todo lo que tiene que ver con este simulacro histórico que vamos a tener en el día de hoy. También nos acompañan los veedores de la ONU, del Centro Cárter, del CELA, latinoamericano, rectores, rectores de instituciones electorales, como la de El Salvador. Está aquí presente su presidente. Quiero pedirle a todos ustedes un fuerte aplauso para ellos, que han hecho un esfuerzo para estar acompañándonos. Estar acompañándonos en el día de hoy, aquí, en nuestra querida patria Venezuela. Si alguien tiene interés de que observen, vean lo que es este proceso electoral, señores, señoras, es precisamente los rectores, las rectoras del Consejo Nacional Electoral, porque, como yo digo siempre, tenemos uno de los mejores sistemas electorales del mundo, más confiable, más transparente, y hoy lo vamos a demostrar nuevamente. Hoy van a participar todo el que quiera, el venezolano con su cédula de identidad puede acudir al centro electoral y hacer el simulacro para que se familiarice con esta máquina que se va a utilizar el próximo 28 de julio. Y los veedores van a estar desplegados por todo el territorio nacional. Ya hay unos que están en Maracaibo, en el estado Anzuate, en varias partes de Venezuela, y los que están aquí acompañándonos esta mañana van a estar recorriendo también donde ellos quieran ir. Cualquier centro que ellos escojan tendrán compañía que lo oriente, pero ellos pueden pasar, pueden verificar, porque de eso es que se trata. Y, por supuesto, siempre, como lo han hecho ustedes, estas instituciones, en el marco de la ley, como debe ser, como nos ha tocado nosotros también ser observadores, veedores en otros países del mundo, en otro continente, y lo primero que hace uno cuando va para allá es respetar la Constitución y las leyes de ese país. Eso es lo único que pedimos nosotros aquí, respeto a las leyes y a nuestra Constitución, y especialmente, por supuesto, a las leyes del poder electoral, que establece claramente que se necesita para ser candidato para un proceso electoral aquí en Venezuela, sea de concejal, de alcalde, gobernador, presidente de la República, etc. Y, bueno, lo importante es felicitar desde aquí y pido un aplauso al pueblo de Venezuela, que está desde muy temprano en las calles. Nuevamente, el pueblo de Venezuela profundizando la democracia. Estuvimos en la avenida Andrés, la avenida Universidad, desde el Teresa Carreño, hay varios liceos, fuimos al Andrés Bello, estuvimos por ahí, saludamos al equipo técnico que estaba ahí en el liceo Andrés Bello, y tiene dos colas, dos cuadras de cola. Eso es importante, porque el pueblo confía plenamente en el sistema electoral, y estamos totalmente seguros que el próximo 28 de julio saldrá también a votar masivamente, para que pueda expresarse su voluntad absoluta, no lo de los demás, sino lo que se va a ejercer ahí en cada una de las mesas electorales. Como dice siempre el vicepresidente, un voto, como que dice, un elector, un voto. Un elector, un voto. Eso es lo que garantiza este proceso electoral, y que usted puede ir siempre confiado. Bueno, hoy domingo 30 de junio, simulacro electoral, todos a participar, todos a participar. Son 1.174 centros de votación, señores veedores, para este simulacro. Para que todo el pueblo de Venezuela, en cualquier región, en cualquier lugar de Venezuela, pueda acudir a este simulacro a familiarizarse con estas máquinas que son de las mejores del mundo. Distribuido en 3.006 mesas electorales. Esto es para el simulacro del día de hoy. Y aquí tenemos, señores veedores, pueblo de Venezuela, el mundo, que sabemos que nos están viendo. Tenemos en el distrito capital, tenemos 228 mesas. En el estado Anzuategui, 173 mesas. En el estado Apure, 62. En el estado Aragua, 180 mesas electorales. En el estado Varinas, 96. En el estado Bolívar, 114. En el estado Carabobo, 178. En el estado Cogede, 62. En el estado Falcón, 138. En el estado Huarico, 126. En el estado Lara, 102 mesas electorales. En el estado Mérida, 149. En el estado Miranda, 249. En el estado Monagas, 86. En el estado Nueva Esparta, 78. El estado Portuguesa, 114. El estado Sucre, 112. El estado Táchira, 184. El estado Trujillo, 131. El estado Yaracuy, 90. El estado Zulia, 231. El estado Amazona, 21. El estado del Tamacuro, 22. El estado La Guaira, 81. Para un total de 3.006 mesas electorales. El único requisito para participar en este simulacro electoral es la cédula de identidad. Aún que esté vencida, aún estando vencida su cédula, usted puede acudir al centro electoral y participar en este simulacro electoral. Único requisito, la cédula de identidad, aún estando vencida. La cédula de identidad, Esto es importante también. El simulacro se puede ejercer en cualquier centro electoral. Esto es un simulacro. Ese es para que ustedes, repito, se familiaricen con el sistema y se familiaricen con la máquina. Incluso aquí mismo hay dos máquinas instaladas. Ustedes quieren hacer el simulacro, pueden pasar y se familiarizan con la máquina. No tiene que ser en el centro donde va a votar el día 28. Es en cualquier centro electoral, porque esto es un simulacro. Esto, el 28 de julio, sí le corresponde votar donde usted está inscrito, que lo puede conseguir en la página web. Entonces, los puntos de hoy, todos están en la página web del Consejo Nacional Electoral. Donde quiera, lo más cercano a su vivienda, porque lo más cercano a su trabajo, lo puede ejercer tranquilamente. electores habilitados para participar en el simulacro, 21 millones 392 mil 464. Un monto importantísimo después de haber hecho un trabajo los técnicos, los trabajadores y las trabajadoras del Consejo Nacional Electoral del Registro, acompañado con otras instituciones como el SAIME y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Desde aquí también quiero pedir un fuerte aplauso a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que ha estado acompañando desde su momento el Consejo Nacional Electoral. Cada máquina que sale de aquí, de las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, que va prácticamente a la frontera o cerca de la frontera, va a la selva, va a las montañas, siempre va acompañado de funcionarios de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esos hombres y mujeres que generalmente uno no los ve, pero que sí ve que están los equipos ahí, igual que el personal técnico del Consejo Nacional Electoral. 21 millones 392 mil 464 personas habilitadas que van a participar en este proceso de simulacro. Podemos decirle con mucha satisfacción a todo el pueblo de Venezuela desde aquí en la sede del Consejo Nacional Electoral, donde existe uno de los mejores sistemas electorales del mundo, demostrado con cada uno de los veedores que ha venido para acá en reiteradas oportunidades. Tenemos hasta este momento 100% de asistencia del personal técnico del Consejo Nacional Electoral. A este momento, 100%. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes veedores, pero especialmente queremos agradecerle... Mira, hasta vino a votar. ¿Ah? Hace el simulacro. Perrito que pasó por aquí. Y podemos decir con mucha satisfacción que tenemos hasta este momento que es el dato porque teníamos 99 y tanto por ciento ya a esta hora tenemos 100% de las máquinas instaladas en cada uno de los centros electorales. Eficiencia, pues. Gracias. Gracias. A esta altura, pues. A este momento nos acaba de llegar la última cifra 100% ya instalada. ¿Qué más información tenemos? Ya. La última. Y bueno, esta es nuestra consigna aquí. Poder electoral participa, este es el llamado, este domingo 30 de junio en el simulacro electoral. Hoy, todos a familiarizarse con las máquinas y a familiarizarse con este sistema electoral. Muchas gracias a todos y especialmente muchas gracias a ustedes. Pueblo de Venezuela que nuevamente da ejemplo de independencia, de soberanía y de lealtad con las instituciones legítimamente establecidas en nuestra querida patria Venezuela. Viva la patria y vamos a ejercer nuestro derecho al simulacro. A mí me corresponde ir a o voy a ir donde siempre aquí en Catia, en la Avenida Sucre, en Catia, en la Escuela Miguel Antonio Caro. Y bueno, el despliegue será total y aquí, bueno, también van a existir unas máquinas para recibir a los vecinos que están por aquí cerca de las Torres del Silencio como se conoce o de la Plaza Caracas o de aquí de la sede de los trabajadores, de aquí de la sede del Consejo Nacional Electoral. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes, invitados especiales, verdaderamente agradecidos en nombre de nuestra querida patria Venezuela. ¡Viva la patria! Acá vamos a escuchar palabras del presidente del Poder Electoral, doctor Elvis Amoroso, en lo que ha sido este anuncio, los detalles del simulacro electoral que se desarrollará en nuestro país. ya votando, rector Zavarse. En nuestro país, el día de hoy, recordemos, ha dicho, 1.174 centros de votación estarán habilitados en todo el territorio nacional para que el pueblo venezolano pueda participar de este simulacro. Bueno, como nosotros siempre acompañamos nuestras actividades con el folclor típico de aquí, doctora, vamos a poner, mientras ustedes están aquí, una musiquita de aquí, de Venezuela, típica de nuestro folclor y especialmente en estos tiempos de San Juan. Hay un santo aquí que es venerado por distintas ciudades, distintos estados y bueno, queremos darle una muestra pues, de esa música que debe estar por sonar. Bueno, dale, ve, música, maestro. Música Música